Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. ¿Qué sabes por qué? Porque yo lo hago. La vida me devuelve, que yo meto la mano. No me dejo de un gusano. Tú sabes cómo yo lo hago. Le meto tan cabrón que te mando al infierno. Tú sabes, hace tiempo que te estoy velando. Mira que no puedes combatir, sojarte muerto. Que tú sabes que yo te tengo mamando. ¿Y qué chambres le metes? Gájate esta bola con los dientes. Tú sabes muy bien, soy el demente. Ponte fresco pa' partirte los dientes. Jíbaro, tú eres un chota. Tú sabes que yo te rompo esa bocota. Ponte ahora pa' que sepas ochota. Yo soy el que reparte las bocas. Mira que tú sabes muy bien, soy el que reparte el bacalao. Y que tú estás virao' vendiendo sueños. Tú eres un pendejo. Y no te haces una peseta con tu cuñao. Yo. Yo la nota, jodio mamabicho. Te voy a partir tanto que abrote el romco enfermo. Pero te la voy a zumbar. Pa' callarte, jodio de puta. Yo. Adante, voy a romper con la baja nota. Parece más cara la jodio, bobo. Yo la nota. Y tú ni tu codillo, tú me tienes cara de chota. Agárrame este bicho y chúpame la pelota. Y dices que eres veloz, como un cometa. Agárrame este bicho y arranca pa' otro planeta. Voy a enseñarte, papi, con la furia no te meta. Te voy a escupir la cara y meterte un par de galletas. Tú sabes que tú no eres gaste, menos gatillero. Con guille de rapero y no llegas ni a bachatero. Sus letras son bien mierdas, como las de un merenguero. Bajarra otro por piso, tira, voy a un vertedero. Yo. No es para ti, canto cabrón. De esta no pasa, hijo de la gran puta. Yo. La diferencia a capela. Y con la pista. Usted no sabe de música, ya veo. Tanto comentario, como está, papi. Mi combo me llama. Como a las cuatro de la mañana. Diciéndome, mira que hay una rata. Mencionando mi nombre de verdad. Papi, estás mal. Te lo juro con mi madre que tú lo sabías. Que esto venía, que tú eres una porquería. ¿Para qué te metes con la furia sabiendo día a día que yo me bajo para estar aquí? Mala mía, el combo te sigue explotando. Tu gente te sigue traicionando. Tú no estás en la liga, retírate, mamón. Mira esta canción, tú eres un maricón. Mala mía, el combo te sigue explotando. Y yo me paso, mejor hecho la roya. Si tú te pones fresco, te paso la toalla. No puedes comírme porque tú eres guayaguaya. Mira, yo te mato. Mira, yo te exploto. Tú eres un mamón. Que tú eres un soplapopo. Mira que no puedes combatir. Que tú estás loco. Que tú sabes que yo le meto con este roco. Que soy bueno. Y yo te demuestro. Que no puedes combatir. Mira, estoy molesto. Mira, tengo fuego para reventarte. Te lo juro por mi madre que voy a matarte. Voy a enterrarte. Voy a secuestrarte. Mira a tu jeba, míramelo, vamos a amarme. Que no puedes combatir conmigo, soy cobarde. Que tú sabes, mira, como quiero aguantar.